Hola, hola jóvenes, saludos, bienvenidos a este video tutorial en el cual vamos a dar una pequeña muestra de cómo debe ser el rol del estudiante. Primeramente ingresamos a Google Chrome, que es el navegador más usado actualmente. Y ahí vamos a colocar la dirección de la página, la cual es esta que ustedes ven en pantalla. Una vez ya ingresado a la página, usted coloca su correo y su contraseña. Vamos a experimentar con un correo de un estudiante. Vamos a colocar el correo del estudiante y aquí vamos a colocar la contraseña genérica, la que se le dio desde la escuela. Iniciamos sesión. Una vez adentro, pues le va a pedir que acepte los cursos. Le da a aceptar a cada uno de los cursos. Aquí le va a salir una ventana en su computadora que desea guardar los cambios, la contraseña. Usted debe guardar si su computadora es personal. Pero en este caso, como no es personal, bueno, es solamente un ejemplo, pues vamos a darle nunca. Y aquí pues, vamos a dar a aceptar los cursos. La primera ventana que les apareció aquí en este lado, pues, para guardar la contraseña es por si ustedes no quieren estar metiendo la contraseña en el correo a cada rato. Simple y sencillamente ustedes inician. Y una sola vez con la contraseña lista. Todos los cursos que nosotros vamos a aceptar aparecen aquí en el tablero. En el tablero es como que dice la vitrina de la plataforma del alumno donde van a mostrarse todos los cursos. Lo primero que debe hacer el estudiante es irse a cuenta. Aquí en configuraciones. Puede cambiar la imagen. Vamos a subir una imagen de la persona. Si la tiene guardada en su computadora. Le da aquí en haga clic para cambiar su foto de perfil. Abre esta ventana. Elegir una imagen. Elegir una imagen. Y puede escoger una foto de perfil. Una foto de perfil que tenga la persona. Suponiendo que esta foto de perfil quiere poner. Obviamente tiene que una foto de perfil del alumno. Una foto de perfil formal. Y luego le da aquí en guardar. También tiene que cambiar la contraseña. Se va donde dice editar las configuraciones. Y luego donde dice cambiar contraseña. En esta parte de acá. Y aquí pone la contraseña que se le da por parte de la escuela. Y aquí pone la contraseña que el alumno va a cambiar. Es importante que esta contraseña no se le olvide. Que la guarde muy bien en su memoria para que no tenga problemas después. Cambia la contraseña. Y luego le da actualizar configuraciones. Eso es en cuanto lo primero que debe hacer el alumno. En el tablero están todos los cursos que el alumno lleva. Podemos observar. Biblia. Computación. Matemática. El devolucional también. Economía. Inglés. Español. Ética. En fin. Todas las clases que el alumno lleva. El alumno pues. En esta parte de acá. Va a poder observar. Que es lo que tiene por hacer esa semana. Si usted se fija en esta parte. Pues dice aquí. Por hacer. Bueno. Tiene un foro de discusión. En la clase de Biblia. Vale tres puntos. Para el 31 de agosto. Aquí pues. Tiene una práctica. Una discusión. En la clase de inglés. Cuanto vale un punto. Cuando el primero de septiembre. Y aquí tiene una prueba. Rápida. La cual vale cinco puntos. Y así sucesivamente. Aquí le puede dar en mostrar todo. Para ver todas las naciones de la semana. Igual puede meterse al curso. Para revisar. Por ejemplo aquí en este caso. En inglés. Ingresa. Y automáticamente le va a cargar. El mensaje de bienvenida. En este caso de Mr. Francis. Y también los módulos. Que es muy importante. Los módulos. Ahí pues. Va a poder observar. Las asignaciones de la semana. Semana uno. Semana dos. El maestro. Aquí aparece bloqueado. Porque el maestro no lo ha publicado. Pero en cuanto lo publique. Le va a aparecer al alumno. ¿Y cómo va a hacer con las tareas? Bueno. En el caso del alumno. Que ya maneja la computadora. Más que todos los de secundaria. Pues. Pueden hacerla en su computadora. Y. Subirla de una sola vez. A la plataforma. Y en el caso de los muchachos. De. Los niños. Más que todo. De primero a sexto. Pues. Van a necesitar. Mucho. Pero mucho. La ayuda del observador. Es muy importante. El papel que va a desempeñar. El observador aquí. Es decir. El padre de familia. Es muy importante. Los primeros días. Va a ser un poco difícil. Todo cambio. Genera incertidumbre. Es normal. Pero si el padre no puede. Manejar. La computadora. Pues puede buscar. A alguien. Puede buscarse a alguien. Para que le ayude. Mientras. ¿Verdad? Mientras el alumno. Genera. Los primeros pininos. En este mundo tecnológico. Luego. Pues. Aquí en calendario. Puede observar. Las actividades que hay. De ese mes. Por ejemplo. Aquí podemos observar. Que hay. Las actividades que hay. En las clases. El calendario. También es otra forma. Para poder observar. Qué tareas hay pendientes. Qué tareas hay pendientes. En la bandeja de entrada. Van a estar los mensajes. Que le manda el profesor. A sus alumnos. Igual. Entre alumnos también. Y en estudio. Van a estar. Todos los recursos. Que el maestro ha puesto. Para poder trabajar. En la clase. Desde videos. Pizarras virtuales. Imágenes. Guías didácticas. En fin. Cualquier. Cualquier cantidad. De recursos didácticos. Digitales. Eso va a estar en estudio. Una biblioteca completa. De todo. Lo que el alumno. Pueda tener. Ahorita. El maestro. No ha ingresado nada. Pero conforme. El proceso. Pues va a ingresar. En su colección. De recursos didácticos. Tanto de videos. Como imágenes. Archivos. En Word. Etcétera. Eso es en cuanto al rol que tiene que desempeñar el alumno. Básicamente. Es muy importante. Que cambie. De entrada. De entrada. La contraseña. Es muy importante. Porque la contraseña genérica. Todos. Los alumnos. La van a tener. Entonces. Lo primero que debe hacer. Es cambiar la contraseña. Luego poner su punto de perfil. Una foto formal. Y luego revisar cada cosa. Esto es en cuanto a la computadora. Ahora vamos a ver. Que sucede. En el teléfono. Que pasa en el teléfono. Vamos a revisar. Como se hace en el teléfono. Vamos a cerrar sesión primero. Es muy importante. En mi caso. ¿Verdad? Vamos a cerrar sesión. Ahora vamos. A ver. Que sucede en el teléfono. En el caso del teléfono. Vamos a ingresar a la Play Store. Si tienen Android. O App Store. Si tienen iOS. Vamos a ingresar aquí. En este caso. En Play Store. Y vamos a teclear. Canvas Student. Canvas Student. Aquí aparece ya. Listo. La vamos a instalar. Una vez teniendo lista la aplicación. Le damos abrir. O la podemos buscar. En el escritorio de nuestro teléfono. No dice. Encontrar mi escuela. Y en este caso. Vamos a colocar. La dirección. De la página. La cual es. Vida. Linfe. Punto. Instructure. Punto. Con. Le damos siguiente. Ya nos redirecciona. Para poner el correo. Y la contraseña. Ponemos el correo. Ana. En este caso. Vamos a. Experimentar. Con este correo. De esta alumna. Ana. Punto. Cárcamo. Arroba. Alcs. Punto. Edu. Punto. H. N. Y la contraseña. Pues colocamos. La contraseña. Que. El alumno. Lo tenga. Si no lo ha cambiado. Pues va a ser. Por primera vez. La contraseña. Que se le va a dar. Por parte de la escuela. Le damos. Iniciar sesión. Listo. Al alumno. Le van a salir. Las invitaciones. De las clases. En este. En este ejemplo. Ya se han recibido. Las invitaciones. De las demás clases. Faltan dos. Le da aceptar. Aceptar. Y aquí tiene. Todos los cursos. El alumno va a poder revisar. Su tablero de cursos. También. Asimismo. Aquí abajo. Si usted puede observar. Puede verificar. Lo que es el calendario. Abajo. Abajo. Le dice. Por hacer. Lo que significa. Que el alumno. Va a revisar. Que es lo que tiene pendiente. Por hacer. En este ejemplo. Si se fijan. Tiene pendiente. Entregar una asignación. En esta clase. Y también. Dice ahí. La fecha de vencimiento. En notificaciones. Le van a caer. Los recordatorios. Los avisos. De cosas por hacer. O actividades. Que tiene pendientes. En la bandeja de entrada. Todos los mensajes. De los compañeros. O maestros. Que van a estar. En constante interacción. Día a día. Para poner un ejemplo. Aquí el alumno. Puede ir a revisar. Que tiene. En la clase. De. Business Math. Y aquí. Observar. Que todavía. El curso. No ha sido publicado. Si nos vamos. A otra clase. El alumno. Puede ingresar. A módulos. Y aquí. Puede observar. Que es lo que tiene pendiente. Aquí le puede aparecer. Por semana 1. Semana 2. Semana 3. Semana 4. Semana 5. Igual. El maestro. Seguramente. Puede tener. Todo listo. Solamente. De ir publicando. Según la semana. Que le corresponde. En este caso. Semana 1. Aquí hay. Aquí hay una lección. De notación científica. El lunes. También aquí tenemos. Más asignaciones. Y así. El alumno. Se va a dar cuenta. De todas las asignaciones. Que tiene en la semana. Vamos a ingresar a esta. Aquí nos dice. Que la fecha de entrega. Es el 1 de septiembre. A las 12 pm. Hay una descripción ahí. Que el alumno puede atender. Dos situaciones. Cómo poder entregar las tareas. Aquí el reto es. Básicamente que el alumno. Sepa manejar la computadora. Para que las pueda hacer en la computadora. Las pueda guardar en su computadora. Y subir a la plataforma. La otra es. En el caso de los alumnos. Los niños. Que son de primero a sexto grado. Tendrán que ver la forma. De cómo. Enlazar las tareas. Con el maestro. Se pueden mandar. Vía whatsapp. O. Simple y sencillamente. El maestro. Evalúa en las clases en vivo. A los alumnos. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya servido. No olviden. Cambiar la imagen. Del perfil. Y la contraseña. Que es muy importante. Le damos cerrar sesión. Y listo. Saludos. 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 Saludos.